Pechuga rellena para el día de las pelitas ¡Empecemos! En este caso tenemos dos pechugas enteras, las cuales vamos a dividir a la mitad y abrirlas lo más delgado posible Para adobarlas cubriéndolas de crema de leche con media cuchara de sal, pimienta negra recién molida, paprika, bastante ajo en polvo, cebolla nojuelas, un poco de cúrcuma y fina hierbas Masajeamos todas las pechugas para que se incorporen los sabores y las refrigeramos durante 30 minutos Y para el relleno ponemos espinaca en agua hirviendo y las retiramos luego de 20 segundos Tostamos almendras y cuando ya estén doradas las trituramos con aceite de oliva Sacamos la pechuga del refrigerador y la extendemos para colocar una cama de jamón y otra de espinaca Seguimos con las nueces trituradas y un pedazo de quesillo en el inicio de la pechuga Y por último unos tomates cherries y chubas para hacer un rollito bien apretado Al cual amarraremos en el inicio rompita, le daremos una vuelta a la mano y la pasaremos por debajo hasta terminar de envolver todo el rollito Y para solucionar aquellos que no tienen horno lo sellamos en un sartén muy caliente con un chorrito de aceite Y luego lo dejamos en fuego bajo con una ramita de romero y lo tapamos durante una hora Pasado el tiempo lo retiramos de la olla, le quitamos la pinta y lo presentamos sobre una cama de romero Y ahora si, este es el momento de pedir nuestro deseo por el día de las velitas